Bueno, buenas tardes a todos y bienvenidos a este nuevo Apple Tree. Hoy tenemos una persona que todos conocéis, no necesita presentaciones, Julio Alonso. Que, como sabéis, es el fundador de Weblogs y un opinión líder en el mundo internet muy importante. Y a mí me hace mucha ilusión que se haya animado a venir aquí a la oficina de Apple Tree Communications. Porque Julio y yo nos conocemos de hace mogollón. Mejor que no lo veamos, ¿no? Noventa y pocos. Os voy a dar solo un dato. Solo un dato. Trabajamos juntos en una empresa anterior y nos dedicábamos a lanzar operadores móviles. En la época que solo existía Telefónica en España, Telecom Portugal, etc. Entonces, para que os deis una idea, estuvimos juntos en el primer proyecto de liberalización del mercado portugués, ¿no? Que se lanzaba el segundo operador móvil, Oximus. Y para que tengáis un poco de orden de magnitud de cuántos miles de años puede hacer de esto, la penetración de móvil que pensábamos que iba a llegar en Portugal era al 20% de la población. Y nos llamaban optimistas. Sí, sí, y casi nos echaron. Es que vamos a llegar que el 20% de la población tendrá móvil. Ya sabéis que hoy en día más del 110% de todo el mundo tiene uno, dos o tres aparatos móviles. Pues a nosotros nos acusaban de locos cuando decíamos que más del 20% de la gente tendría un aparato móvil. Entonces, desde entonces ha llovido. Pero bueno, dejo que nos cuentes un poco de experiencia más reciente. Gracias. Gracias, Carmen. Bueno, vamos a hablar hoy de blogs, empresas, influencia y todo este tipo de cosas, ¿no? Y entonces lo primero, cualificar. Yo antes de, como decía, Karma era consultor y un día se me ocurrió empezar a leer blogs, por 2003 o así. Y me gustó mucho, a finales de 2003 abrí mi blog personal, merodeando.com. A mediados de 2004 me di cuenta que me lo pasaba mejor leyendo blogs y escribiendo en mi blog de lo que me pasaba haciendo mi trabajo de consultor. Y entonces dije, bueno, o lo dejas y te dedicas a lo que te da de comer o te dedicas a esto, ¿no? Y entonces opté por la segunda opción. Y un poco como suceden las cosas en internet y sobre todo en la internet social, se me ocurrió escribir un post en mi blog diciendo, oye, me gustaría montar un blog de tecnología profesional, que en España no había todavía nada profesional en blogs. y sería una cosa interesante, tipo Gizmodo o Engadget, que ya existían en Estados Unidos. Y de repente como unas 30 personas en los comentarios aparecieron diciendo, yo, yo, yo quiero escribir, yo, a mí me interesa. Bueno, fuimos organizando y tal, y de ahí salió Shataka, que lanzamos a finales de 2004 y a principios de 2005 creé webblogs y empezamos lo que es la empresa de blogs, ¿no? Vale. Entonces esto es simplemente para que sepáis de dónde vengo, ¿no? Y desde entonces, pues nada, haciendo blogs y también trabajando con empresas en este entorno. Lo primero que voy a hacer es que hagamos un poco una clasificación y separemos cosas, ¿vale? Pues son conceptos, además me lo estaban pidiendo en Twitter ahora mismo, son conceptos relacionados, pero no son lo mismo, ¿vale? Creo que puedes escribir aquí la pared y se borra, ¿no? Sí, se borra, bien. Vale. Bueno, lo primero es un periodista, ¿vale? Lo segundo es un blogger. A mí, por lo tanto, me sigue gustando mucho más blogger que bloguero, ¿no? Hernán Casiari decía que bloguero suena como insulto cubano, ¿no? Sos un bloguero. Bueno, luego tienes un influenciador y luego, si queréis, por añadir un cuarto, tienes un experto. Vale, son cuatro cosas distintas, ¿vale? El periodista es alguien que escribe en un medio de comunicación y se gana la vida con esto. Un blogger es alguien que escribe en un blog, puede ganarse la vida con ello o no. Uno, un influenciador es alguien que tiene capacidad de influencia, ¿vale? Que es capaz de determinar comportamientos de terceros y de hacer que cosas que no se conocían, se conozcan. Y un experto es alguien que sabe mucho de una temática, ¿vale? Y que tiene conocimientos importantes. Obviamente, estos no son cuatro señores distintos, no son cuatro arquetipos separados que no se junten, ¿vale? O sea, a menudo puedes tener un blog... O sea, en realidad muchos de los bloggers son influenciadores, muchos de los bloggers también son expertos, puede haber bloggers que sean periodistas, hay periodistas expertos que no son bloggers, ¿vale? Podemos buscar todas las casuísticas. Pero sí que es interesante entender que no necesariamente por ser blogger eres un experto o por ser blogger eres un influenciador o por ser periodista eres experto, ¿no? Incluso a veces es justo lo contrario. O sea, mientras que los bloggers sí que tienden a... un poco más a la especialización que te lleva al expertise, los periodistas suelen ser más generalistas, ¿vale? Y esto hace que el tipo de relación que tienen con sus audiencias y con las marcas sea un poco distinto. Hasta aquí esto, no os he contado nada nuevo, lo sabía, pero yo creo que sí que es importante porque a veces nos confundimos. ¿Vale? Entonces, si estamos hablando... Hoy vamos a hablar sobre todo de relaciones con bloggers y en especial de aquellos bloggers que además también son influenciadores o expertos que son los que más nos interesan desde el punto de vista de la marca, ¿no? Un chaval que escribe un blog... O sea, esto cuando empezaron los blogs en 2002, 2001-2002, el tipo más habitual de blog era lo que José Luis Oruguela llamaba el blog me ha mirado, ¿no? ¿Qué es esto? Esto era el blog de un chaval de 15 años que escribía en el blog sobre si la chica que le gusta le miraba o no le miraba o tal, ¿no? Y esto era relevante para él, para la chica que obviamente no leía el blog y para sus cuatro amigos, ¿no? Y era absolutamente irrelevante para el resto de la humanidad, ¿no? Fijaos que no estamos hablando de que el blog fuera bueno o malo, o sea, no es un tema de calidad. O sea, este blog podía tener una calidad literaria sublime. Sería raro, ¿no? Pero técnicamente es posible. Pero lo que te lo descarta como algo que tú vas a leer no es que no sea de buena calidad, sino que no es relevante, ¿vale? Y ese es otro de los aspectos muy importantes. ¿Por qué? Porque en realidad, los blogs, ¿qué es lo que traen? Los blogs lo que traen es que cualquiera pueda escribir, ¿no? Cualquiera pueda publicar en internet y ser leído. Y esto hace, obviamente, que escriba muchísima gente. Es más, que empiece mucha gente y luego no siga, ¿no? Y dentro de esa muchísima gente hay gente que tiene cosas muy interesantes que contar, gente que cree que tiene cosas muy interesantes que contar, pero no las tiene, ¿no? Y luego hay gente que escribe de temas que a ti te interesan o de temas que a ti no te interesan, ¿no? Y seguramente descartas más en función de la relevancia que en función de la calidad, que también, ¿no? O pensado de la otra manera. Estamos hablando de en torno a unos 200 millones de blogs en todo el mundo. Por fuerza, por una mera ley estadística, esto activos, o sea, que hayan publicado los últimos tres meses. Entonces, esto por mera estadística, debe haber algún blog de una temática que a ti te interesa y dentro de esos blogs de esa temática que a ti te interesa hay algunos que son buenos, ¿no? De hecho, yo esto lo cuento a veces, digo, para explicar esto voy a explicarlo. El ejemplo más absurdo que se me pueda ocurrir, ¿no? Y se me ocurrió el yoga subacuático. Digo, bueno, si hay cinco señores en el mundo interesados en el yoga subacuático, basta con que uno de ellos esté en internet y monte un blog o una página y tal, el resto van a ir a leer esa página, ¿no? Entonces, en una de las veces que en una charla que contaba esto, alguien me sacó un iPad y me dijo, sí, eso ya existe. Y me enseñó un blog de yoga subacuático. Bueno, o sea, que si existe yoga subacuático y hay alguno que sea bueno, además, y te ayude a mantener la concentración a cinco pies bajo el agua y, bueno, lo que haya que hacer, pues seguro que hay de pretenderte cualquier otra temática, ¿vale? Entonces, estas dos cosas, o sea, el diferenciamiento entre las figuras y el tema de la relevancia, yo creo que son importantes a la hora de pensar, yo soy una marca y quiero acercarme a bloggers, ¿no? O sea, lo primero es, diría también, entender que los blogs son una figura que lleva unos 10-15 años y que han evolucionado, o sea, al final el blog es solo un soporte, no es necesariamente, o sea, no todos los blogs son iguales, no todos los bloggers son iguales, y hay gente que hace blogs de muy distinto tipo, igual que hay gente que escribe libros muy distintos, ¿no? Y no es lo mismo un tratado científico que una novela erótica, ¿no? Y de hecho las novelas eróticas son como 150 años anteriores a los tratados científicos en papel. Vale, entonces, también cómo te acercas a los distintos tipos de blogs es distinto, ¿no? O sea, tienes el primero, si queremos, siguiendo lo que contamos antes, el blog personal, ¿no? O sea, este es el blog de alguien que escribe un blog de los temas que a él le interesan, puede no ser muy especializado y simplemente lo escribe porque le guste, porque le apetece, ¿no? Sin mayores pretensiones. Entonces, buena parte de la gente que hace unos años escriben blogs personales, ahora escriben esas mismas cosas en Facebook o en Twenty, pero sigue habiendo bastantes blogs personales, ¿vale? Y ahora hablamos de si es interesante llegar a los blogs personales y cómo lo hacemos. Luego tienes una derivada de estos blogs personales que llamamos blogs profesionales, ¿vale? Siguen siendo un blog personal, pero es un blog personal de alguien que habla de su profesión, de sus intereses, de hecho el arquetipo de blog profesional, para que lo entendáis todos, es el blog de Enrique Danch, ¿vale? Ya habéis entendido el concepto. Es alguien que habla de cosas que tienen que ver con trabajo y que usa el blog como una herramienta de marca personal y de reputación e incluso de vía de negocio para negocios fuera del blog, para dar conferencias, para escribir libros o para generarse una reputación. Este blog ya es más interesante para las marcas, pero sigue siendo un blog personal distinto de las siguientes figuras, ¿vale? Luego tenemos los blogs comerciales o las redes de blogs, ¿vale? Aquí normalmente lo que tenemos son blogs especializados en una temática o bien una persona o un equipo de personas escribiendo sobre esa temática y que tienen muchos elementos que hacen que se parezcan a los medios tradicionales, ¿vale? En términos de que detrás hay una empresa, que tienen publicidad, que tienen una agenda que llenar de contenidos y demás, tienen algunas diferencias también a la hora de tratarlos, ¿vale? Y luego, si queréis, por completar la foto estarían los blogs corporativos, que estos son propiedad de una empresa o encargados por una empresa y donde normalmente, si tú eres otra marca, pues no tienes muchas posibilidades de entrar, ¿no? Normalmente, ¿dónde se va a concentrar la acción de las marcas? En estos dos, ¿vale? Estos, en general, van a tener más audiencia. Me queda la pizarra así. Y los mayores van a tener también más influencia. Perdón, bueno, van a tener influencia, pero aquí en estos también, o sea, no tendrás esta acción de audiencia, pero sí que tienes, en unos casos, una influencia muy grande, ¿vale? Ok, hasta aquí la teórica de tipos y separaciones y tal, que yo creo que es importante porque si no, luego nos mezclamos. Oye, yo no quiero estar todo el día, todo el rato charlando, o sea, si surgen preguntas, cosas, dudas, tal, interrumpidme y las comentamos, ¿vale? Bien. Tendré un poco el mapa... No, voy a mirar el teléfono, o sea, no voy a mirar los mensajes, es que tengo aquí las notas. Vale, perdón, se me ha olvidado una tipología adicional aquí, ¿vale? Se la pongo en otro color, para que me entendáis. Las celebrities, ¿vale? Esto es gente que son conocidos, son famosos, son famosos porque, bueno, distintas cosas, pero normalmente ni son periodistas, ni son bloggers, ni son expertos. Pueden ser influenciadores en algunos casos, ¿vale? Bueno, y en algunos casos concretos sí que son expertos porque son famosos por, no sé, alguien que es un piloto de Fórmula 1, pues digamos que algo del mundo de la Fórmula 1 va a saber, ¿vale? O sea, que sí que tiene algunos elementos de expertise. Vale, entonces, yo iba a empezar con mis dos listitas, la de qué no hacer y luego la de qué sí hacer, ¿vale? Para acercarte a esta gente. Lo primero que no hacer, mandar notas de prensa indiferenciadas. No os creeríais la cantidad de veces que te llega querido blogger barra periodista barra no sé qué. O peor, queridos amigos de Hipertextual, nos gusta mucho vuestro blog, sabes que Hipertextual es, digamos, otra red de blogs. Entonces, claro, si encima me llamas por otro nombre, pues las probabilidades de que yo te haga caso han bajado enormemente, ¿no? O el siguiente que es, me gusta mucho tu blog, lo llevo siguiendo desde hace mucho tiempo, me inspiras y qué bonito es. Por cierto, la Barodora Martínez tiene una promoción, vamos a ver, no me vale de nada esos tres párrafos que había hecho al principio, si a la siguiente me demuestras que es una coletilla que usas y que en realidad ni te has leído lo que yo escribo ni te da igual y que lo mismo que me has escrito a mí le he escrito a otros 800, ¿no? Y hay un poco esa tendencia muchas veces de decir, bueno, quiero llegar a cuantos más blogs mejor. Yo creo que esto no tiene mucho sentido. Tiene mucho más sentido hacer los deberes y buscar la relevancia y decir, vale, yo, por conseguir este ejemplo tonto, yo es que quiero contar una lavadora nueva que tenemos, ¿vale? Estupendo. ¿Quién escribe de lavadoras, de tecnología en el hogar, de domótica, de decoración, no sé, de temáticas que estén razonablemente cercanas a esto que yo quiero contar, ¿no? Y ahí ya vas a acotar muchísimo el tiro, ¿no? Y luego, y sobre todo, a ver, hay que pensar una cosa que yo creo que es muy importante, que es lo que nosotros llamamos la lógica del spammer, ¿no? ¿Cuál es la lógica del spammer? O sea, el producto spam por excelencia es la Viagra, ¿no? ¿Y qué piensa un señor que vende Viagra? Dice, bueno, mando un millón de e-mails para conseguir una venta, ¿no? Bueno, si quiero vender 50 botes, ¿qué tengo que hacer? 50 millones de e-mails, fácil, ¿no? Vale. La lógica del spammer tiene un fallo, y es que tú estás pensando que tienes 50 impactos en target y tienes 49.990.000, pa, 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 todos los demás que son impactos neutros, pero en realidad esos 49 millones de impactos no son neutros, muchos de ellos son negativos. O sea, está generando gente mosqueada con el producto que estás anunciando porque le está llegando un mensaje que le choca y que además que le ocupa el canal, su ancho de banda, ¿no? Bueno, pues aquí pasa lo mismo. Es mucho más interesante hacer un trabajo previo de selección, incluso de hablar con ellos, de contactarles, oye, mira, este te escribe, de ir a su blog y ver si han escrito alguna vez sobre la temática de la que tú quieres que interesarles o incluso preguntarle a ellos directamente y quedarte en una lista de 15 muy trabajada y muy de target que intentar llegar a 100 y que la mitad sean de un... O sea, pues tienes un producto de moda y la mitad de los que llegan son de tecnología porque sí, porque los de tecnología como que parece que tienen más seguidores y son más vistosos, ¿no? Bueno, las probabilidades de que te escriban de algo de moda son cero y las probabilidades que al final acaben poniendo un hashtag gracioso en Twitter sobre lo que tú estás haciendo son más elevadas que las de que escriba de ti, ¿no? Vale. Más cosas. Otra muy habitual de las agencias de comunicación te mando una nota que puede estar más o menos trabajada o más o menos en tema con lo que tú escribes y a los dos días me llamas por email y dices oye, ¿vas a publicar algo de esto? Dices, a ver, esto está muy bien en el entorno de prensa en el entorno de bloggers no funciona así o sea, el blogger continuamente está buscando cosas que publicar en su blog y si le parece interesante lo va a publicar o sea, si tú le llamas para decir si va a publicar de eso al revés, lo entiende como una intromisión y genera un poco de rechazo, ¿no? Dices, no. Otra cosa es que tú le llames y le digas oye, mira, ¿te he mandado esto? ¿Quieres que te mande un producto? ¿Quieres que tal? ¿Te interesa entrevistar a alguien de la compañía o visitar la fábrica? Depende de lo que sea o que te prestemos el producto o que puedas hablar con el ingeniero que lo ha hecho o con la diseñadora que... Ese tipo de cosas sí que pueden ser más interesantes y que te abren un canal de comunicación con un blogger especializado en esa temática, ¿no? El llamarle para decirle oye, ¿vas a publicar algo y tal que es que tengo? O aquello de oye, ¿vas a publicar algo sobre este producto? Nos pasa muy a menudo, sobre todo en tecnología y dice, no, verás, que nosotros ya publicamos hace cuatro meses cuando salió en Corea. Ah, vale, pues dame el enlace, ¿vale? Que lo voy a poner en el briefing que le hago a mi cliente y así parece que esto ha sido efecto de mi acción, ¿no? Pues tampoco tiene mucho... A ver, yo creo que en general funciona mejor el trabajo un poquito más a medio plazo, ¿no? Intentar decir, bueno, si yo estoy en una categoría, no sé, y no solamente para este producto, para este lanzamiento, pero voy a estar continuamente necesitando interactuar con bloggers. Vale la pena que gaste el tiempo de saber quiénes son los bloggers influyentes, los que tienen reputación dentro de su entorno, los que hablan realmente de esa temática e invierta en tener una relación con ellos, igual que invierto en tener una relación con un periodista especializado, ¿no? O con un periodista que cubre mis temas. Y, hombre, tampoco se trata de que sepas si tiene hijos, o si no y tal, pero sí, pues, que le leas, que sepas de qué escribe, qué temas le gustan, no sé, si sabes que es alguien muy pro Mac, no se te ocurra mandarle una prueba a un producto Windows, porque no tiene mucho sentido, ¿no? Cosas de este estilo, ¿no? Hay veces que hay gente que te manda productos o notas para escribir sobre temas que tú ya has dicho públicamente que no te interesan, o peor, que te parecen mal, ¿no? Entonces, bueno, ahí... Vale, más cosas que no hacer, ¿vale? Yo creo que estas son muy evidentes y cada vez pasan menos, pero todavía pasan. Exigirle a un blog, escribir a un blogger para decirle te exijo que retires este post, ¿vale? Esto es meter fuego en el incendio. Hay una versión de esto todavía peor, que es mandarle un burofax, dejar que tu departamento legal, como primera comunicación, le mande un burofax. ¿Sabéis lo que pasa si alguien le manda un burofax a un blogger? Que se publica el burofax y te colocan en una situación muy mala, porque tú, por definición, eres una empresa y eres más grande que él. Y en todas las luchas que se construyen como David contra Goliat, el público inmediatamente se posiciona con David en contra de Goliat. Y tú, si eres grande y has mandado un burofax, por definición eres Goliat. Y por lo tanto, muy mal lo tiene que haber hecho el blogger y mucha razón tienes que tener tú para que públicamente ganes esa batalla, ¿no? Entonces, bueno, pues intenta. Lo cual no quiere decir que a veces no haya que tomar acciones legales contra un blogger, no digo que los bloggers no se puedan tomar. O sea, puede haber alguna vez que efectivamente sí que esté justificado, pero tiene que ser el último paso después de haber intentado otras cosas y habiéndote preocupado de cómo vas a gestionar esa crisis y cómo vas a gestionar la comunicación en ese caso, ¿no? Vale. ¿Qué cosas sí hacer? A ver, lo primero es el tema de seleccionar lo que comentábamos antes, ¿no? Seleccionar bloggers. ¿Cómo seleccionar bloggers? Una vez que sabes las temáticas que te interesan, yo creo que la manera mejor es hablar con bloggers de esa temática. O sea, empezar a conocerlos y ver, analizar sus blogs, ver a quién enlazan ellos, a quién toman por fuente, quién ponen en sus blog roles, qué otros blogs ellos consideran que son relevantes. Puedes mirar rankings de blogs, pero no para creerte este es el primero, este es el segundo y el tercero, sino para sacar un log list de los rankings de blogs especializados por temática y a partir de ella trabajar para determinar quiénes son interesantes. Si estás hablando de la parte de blogs comerciales que van a tener un nivel de audiencia más alto, se pueden usar perfectamente las herramientas de medición de audiencia online tradicionales, o sea, irte a Comscore y ver si salen y en qué niveles están, ¿no? Y os vais a encontrar que algunos blogs comerciales están a niveles muy altos, están incluso por encima de medios especializados de la misma temática y hay otros que no están tan arriba, ¿no? Los profesionales, los de individuos, normalmente va a ser más difícil encontrártelos en Comscore, pero sí que es verdad que lo que no tienen de alcance lo tienen de influencia, ¿no? Bien, yo hoy no quiero, como os decía, no quiero hacerla súper toda seguida, os voy a contar tres cosas más y luego empezamos a charlar todos, que es lo divertido, ¿vale? Tengo un capítulo aquí que pone cuestiones delicadas, ¿vale? A ver, la primera es el fenómeno de las compras de post, ¿vale? O sea, hay gente que nos llama todas las semanas y dice, a ver, yo es que me parece muy bien, pero yo lo que quiero es comprar un post porque quiero que habléis bien de mi producto, ¿no? Y entonces, bueno, aquí hay gente que si lo hace, hay gente que no lo hacemos, ¿no? Nosotros pensamos que no tiene sentido, que nuestra audiencia sabe de los temas de los que nosotros escribimos tanto como nosotros o más, que son muy listos y que nos la vamos a dar con queso y que además no se la queremos dar con queso. Por lo tanto, nosotros no vendemos post. O sea, digamos, la máxima que tenemos dentro de la compañía es que cualquier cosa que está en una de nuestras publicaciones porque alguien ha pagado por ello, el lector tiene que saber claramente, fácilmente, sin tenerse que ir al pie de página o no sé qué, que hay una compañía que ha pagado por ello. Ojo, que una compañía haya pagado por un contenido en un sitio no quiere decir que ese contenido no sea válido o no sea relevante o no sea interesante para los lectores, simplemente tiene un valor distinto porque obviamente hay un sesgo, obviamente no va a hablar mal de ese producto y el lector, una vez que le dices, esto es un contenido que facilita la marca tal, vale, bueno, lo va a descontar algo sobre el contenido independiente, pero si es suficientemente relevante y suficientemente interesante, le va a valer, ¿no? A ver, como ya os digo, sí que hay gente que vende post o que vende tweets, que es la de hoy, ¿no? Si habéis seguido la, no sé si habéis seguido lo de, ¿cómo es? Por fin el calor, campaña de Yolado en Twitter, que tiene un montón de, en este caso eran celebrities, sacando una foto con el yogur y diciendo qué bien que ha llegado el calor y a la vez un montón de gente diciendo, a ver, esto es un pelín burdo, nos damos cuenta que esto es comprado y molesta un poco, o sea, no pasa nada, si tú me dices, oye, al final es un problema que no solamente tiene Twitter, no solamente tiene los blogs, tiene todos los medios, ¿no? Que es la publicidad debe, la publicidad encubierta, de hecho directamente no es legal, ¿vale? Y no pasa nada por lanzar mensajes publicitarios, de hecho muchos de los que estamos aquí vivimos de la publicidad, pero hay que tener una cierta coherencia y no cruzan las ciertas líneas, ¿no? Muchas veces cuando hablamos de compras de post con clientes o con gente que nos lo piden, le decimos, bueno, si tú eres lector, si tú fueras lector y vieses este contenido no diferenciado, ¿qué pensarías, no? ¿Qué piensas, qué piensan nuestros lectores? ¿Qué, o sea, ayuda a tú a una posición de coherencia, de transparencia, de cercanía y tal, el que el lector se dé cuenta que tú estás ahí intentando colarle un contenido, o sea, un mensaje publicitario como si fuera contenido? Cuando, a ver, de nuevo, hay muchas cosas muy interesantes sobre tu producto que a los lectores le interesan, pero simplemente dicesle, oye, yo he pagado por estar aquí, pero fíjate qué cosas tan interesantes te cuento, oye, y un porcentaje interesante de los lectores te va a seguir, ¿no? Más fenómenos de estos divertidos. Los bloggers que exigen pagos para ir a eventos, ¿vale? Esto en tecnología pasa menos, pero en moda pasa últimamente un montón, ¿no? Y es alguien que a lo mejor está más, estaría más en blogs profesionales, sobre todo no son redes, sino gente independiente que tiene un blog, una cierta llegada, y más de una marca nos cuenta, oye, no, es que llega y dice para ir a cubrir tu evento me tienes que pagar, ¿no? No ya el ayuda, o sea, yo puedo entender el, mira, yo es que vivo en Vigo y la rueda de prensa es en Madrid, si me pagas el avión y tal, pues voy, ¿no? Vale, esto entra dentro de lo... Pero era, no, pero además me das no sé cuánto dinero porque si no, yo no voy, ¿no? No sé si hace cosa de un año así pasó una de estas en TechCrunch todavía más gorda, ¿no? Y es que alguien quería que le cubriesen en TechCrunch su startup y básicamente le dijo al redactor de TechCrunch, le dijo, uy, mira, es que se me ha estropeado el ordenador y me va a costar un poco, pero claro, si me regalas un MacBook, pues voy a poder hacer la reseña de tu startup mejor, ¿no? Afortunadamente el CEO de esta startup, en vez de decirle sí y regalarle el MacBook, se fue a hablar con Arrington, que todavía estaba ahí, y Arrington lo que hizo fue hacer un... Bueno, despedir al chico, que era un becario que llevaba poco tiempo, despedirlo, explicar que esto no era la política del sitio, que en absoluto lo permitían, y además sacar del sitio todos los artículos que había escrito este chico, que eran pues como 40 o 50 artículos, ¿no? Y la explicación decía, yo estoy seguro que la mayor parte, si no todos los artículos que ha escrito este chico, son independientes, y no estaban contaminados, y no han sido comprados, y no están... Pero la credibilidad es para nosotros tan importante que preferimos retirar todos estos contenidos y evitar que haya cualquier sombra de duda de que hay cualquier contenido en TechCrunch que está, no porque nuestro staff piense que editorialmente es lo que tiene que estar, sino porque alguien ha pagado un MacBook o un algo para que esté. Y no quiero rellenar más, de verdad, que... Venga, abrimos, turno de palabra, cuestiones, preguntas, cosas en las que no estáis de acuerdo, cosas que queréis que cuente que no he contado. Primera. Micrófono, para que te oigan los del streaming. Bueno, hola Julio. Hola, ¿qué tal? He apuntado un par de cosas, además son del final de la pandemia, que estamos recientes. La primera es, has pasado un poco por encima sobre el tema de la public disfarazada de contenido que parece que está de moda o no... El branded content. Sí, eso, o que quieren llamar branded content, ¿no? ¿Cuál es tu opinión de la marca de...? Vale, vale, a ver, hay dos cosas. Por un lado, a ver, por... A ver, yo creo que lo, un poco lo que decía antes, lo principal es la honestidad. O sea, lo principal es que si tú tienes un contenido que es interesante, o sea, que está ahí porque hay una marca que ha pagado y que si esa marca no hubiera pagado tú no hubieras puesto ese contenido, ese contenido tiene que estar marcado de forma que el lector claramente lea, sepa que es un contenido que está ahí porque la marca lo quiere, ¿vale? Y en los casos no es que la marca... En los casos no es que se disfraza tanto que no parece... Claro, a ver, dicho esto, hay muchos que no están hechos así, ¿no? O sea, de hecho, legalmente, cualquier cosa que sea publicidad en un medio, sea online, en papel, tal, tiene que ir marcado publicidad, ¿vale? Esto para empezar y podemos debatir lo que queráis pero publicidad es cualquier cosa que una marca paga por poner, ¿no? De hecho, nosotros tenemos... O sea, también es verdad que los formatos tradicionales estándar y AB marcados y tal han ido perdiendo efectividad y cada vez las marcas los quieren usar menos, ¿no? Y además han ido perdiendo precio y por otro lado, en ciertos entornos dejan de ser efectivos, ¿no? O sea, si tú estás en Motorpasión que es nuestro blog de automóvil no tiene sentido que me pongas un anuncio del coche estupendo, muy bonito y la chica guapa al lado haciendo así, ¿no? Porque estos señores que están leyendo esa publicación saben un montón de coches lo que quieren saber es qué tecnología has metido en ese coche quién ha hecho el diseño hay 100.000 cosas que son contenidos que tú como marca tienes porque lo has hecho y que tus fans y que la gente que está interesada en tu producto quieren saber, ¿vale? Entonces, que les cuentes esas cosas tiene valor, pero no intentes hacer que soy yo el que digo el mejor diseño de la década y no sé qué y que parece que el señor independiente está diciendo que es lo mejor que es Cuéntalo tú que tú también tienes credibilidad como marca y tienes fans y tienes gente que está muy interesante en tu producto ¿Vale? Y al final nosotros ponemos hay una sección separada de un anunciante ahora mismo de Toyota en Motorpasión que es Branded Content no está en portada está en una pestaña y en esa pestaña pone clarito arriba los contenidos de esta sección han sido encargados específicamente por una marca ¿Vale? Bien alto claro, al principio de la página para que se lea y a partir de ahí bueno, aparte que todo el look and feel y tal ya te das cuenta que todo pone Toyota y tal pero bueno por si acaso tienes alguna duda lo ponemos con todas las palabras y a partir de ahí pues obviamente no todos los lectores de Motorpasión leen la sección de Toyota pero los que leen la sección de Toyota es gente que son del target y que están interesados en esos contenidos ¿Vale? Entonces de nuevo es lo mismo que decíamos a la hora de llegar a los bloggers mejor llegar a menos pero que sean de tu core target que intentar llegar a mucha gente y llegar a muchos impactos de gente que mira, yo es que ni tengo carne de conducir ¿Vale? O sea que en realidad tu mensaje no me importa Dicho esto hay mucha gente que no lo está haciendo así hay mucha gente que intenta esconderlo pero en blogs y en medios tradicionales ¿Eh? O sea que ahí no es distinto y yo creo que ahí en algún momento pues gente como autocontrol que son los que controlan la publicidad estándar bueno Eduardo tú sabes más de esto que yo pero gente como autocontrol en algún momento meterán mano en el asunto y dirán bueno pues hay que mantener el que a ver otra cosa es que me digas yo hago un hay que diferenciar y esto no lo hemos dicho antes entre el branded content dentro de un medio y el branded content separado ¿Vale? Yo hago un vídeo súper divertido viral no sé qué tal de una marca ¿Vale? A lo mejor ahí tienes un cierto juego de que al principio no se sepa quién es la marca que luego se sepa y tal ¿Vale? Pero ahí no digamos no estás jugando con la credibilidad que los lectores atribuyen a un medio o a un autor ¿Vale? Es una cosa independiente que has visto ahí y tal ¿No? Y además bueno eso también digamos el umbral de sorpresa va subiendo y subiendo y cada vez es más difícil hacer ese tipo de cosas No sé si te he respondido más o menos De hecho opino muy parecido a ti por eso he empezado por esta cuestión en la que no opino tan parecida en la segunda por eso la he dejado al final ¿Por qué tenemos tanto prejuicio a la hora de pagar a bloggers? Yo siempre digo que yo no yo nunca he cogido un post pagado sí que me han ofrecido alguna vez no muchas por desgracia cobrar por algún artículo siempre ha sido poco siempre he dicho que no si hubieran sido 3 o 4 mil euros estoy seguro que habré dicho que sí obviamente había intentado que colara Oye di cómo te llamas la URL y la temática pues sería alguien interesado y hace un poco Soy poco conocido entonces no aún así Bueno no pero vea te he terminado la pregunta perdón En todo caso ¿Por qué pagamos tantas cosas que no nos importa y a un blogger que es especialista en una cosa y que tiene una reputación y una credibilidad que probablemente no tenga un medio o una marca nos ponemos de uñas por darle 200 300 euros y pagarle un gin tonic y el viaje de ida y vuelta en ave y nos No a ver fíjate a mí no me parece mal que se le pague a mí lo que me parece mal es que se oculte que se le ha pagado que es distinto No pero fíjate que tú O sea por ejemplo nosotros una de las cosas que hacemos es o sea normalmente los productos que nos prestan los devolvemos y la política interna que espero que siga todo el mundo y si alguno de nuestros blogs veis que no lo sigue me lo decís es que hay que hacer disclosure de ese tipo de cosas o sea por ejemplo para ir al E3 en Estados Unidos pues todavía no tenemos el budget para ir nosotros entonces normalmente es alguna marca la que nos invita o nos paga el viaje y el alojamiento pero es obligatorio que en los posts que hacemos de cobertura bueno es obligatorio varias cosas primero que la marca obviamente vamos a cubrir las cosas que haga la marca pero nos tiene que dejar libertad para cubrir todo el resto de cosas interesantes que hay en la feria o sea no vamos secuestrados por la marca tenemos que poder cubrir todo y obviamente tenemos que poder hablar bien, mal, regular o como nos dé la gana de esa marca ¿vale? y además hacemos disclosure de decir oye hemos venido al E3 porque nos lo ha pagado Samsung o porque nos lo ha pagado Sony o tal ¿por qué? porque esto al final es un problema de transparencia de que tu lector sepa vale ¿qué casualidad que ha escrito 25 artículos muy buenos sobre Samsung y uno muy malo sobre Sony y el viaje se lo ha pagado Samsung pues ya no me creo este sitio o le bajo la credibilidad o mira no es verdad que le ha pagado Samsung y fíjate que castaña le ha pegado a Samsung en este detalle y además es que se la merecía y a Sony que no le ha pagado sin embargo lo ha puesto muy bien o al revés me da igual lo que sea pero lo que yo creo que es importante es que los lectores tengan todos los elementos toda la información y luego ellos ya construyen su juicio de si tú mereces su credibilidad o no si te has vendido o no o siempre va a haber gente que te ha hecho en Vida Extra por ejemplo todo el mundo dice que nos hemos vendido a Nintendo a Sony independientemente ya me gustaría a mí que Nintendo o Sony nos pagasen las cantidades que la gente se piensa porque no le gusta no están de acuerdo con tu opinión y enseguida lo atribuyen a esto pero cuanto más transparente seas en esto mejor y es verdad o sea si tú no te dedicas a esto profesionalmente y el hacer una cobertura en una temática que a ti te interesa te supone costes no pasa nada porque aceptes cosas pero yo lo que recomiendo es que lo hagas de manera transparente y digas oye mira pues he venido a cubrir esto porque me lo ha pagado no sé quién o el otro o me ha enredado un teléfono y este teléfono pues mira me lo he quedado la gente ya sabe que tienes un no sé qué que te lo ha pagado y si seis meses después empiezas a hacer muchos artículos sobre eso ya saben por qué sí también yo yo Mauro tengo tenés micrófono sí sí perdón mucho dinero muchas cosas y cuando les pide un blog de 300 euros no queda el demonio cuando están tirando un montón de dinero ya ya pero a ver perdón Mauro déjame un segundo que conteste esto porque a ver una cuestión es acepto acepto algo una cuestión es acepto algo para que me ayude a hacer la cobertura tal otra es cobro el pasaje y por venir a esto o sea cobro el ticket de entrada y por venir a esto cobro tanto porque una cosa es o sea yo puedo estar haciendo publicidad y entonces hablo contigo de cuánto te pago por qué tipo de presencia en tu página como sea o puedo estar haciendo relaciones públicas en cuyo caso tú eres alguien que escribe sobre esa temática y yo te cuento lo que mi marca hace porque pienso que es relevante para ti parece un pelín peligroso mezclar las dos cosas Mauro yo creo que hace cuatro años que yo actualizaba el blog con regularidad Eduardo que te estoy hablando a ti te están hablando hombre me contactó una agencia de comunicación en la que me ofrecía 450 euros por poner un post sobre una cámara entonces yo le dije que yo no cobraba por contenido porque de hecho no cobro o sea me da como mucha pereza incluso hacer el disclosure y hacer todo le dije bueno pues me mandáis la cámara yo la pruebo hago una review como hago de todas la devuelvo a la semana y ya está me dijeron no es que resulta que la cámara todavía no ha llegado a España no llega hasta dentro de un par de meses y lo que estamos haciendo ahora es generar contenido con bloggers para que cuando llegue y haya interés ya haya contenido entonces no tenían ni la cámara entonces me pareció hasta vergonzoso el trato ¿qué es lo que pasó? que al día siguiente había 5 o 6 blogs que habían puesto prácticamente la misma nota de prensa que le habían mandado esos blogs a día de hoy ni existen pero si en aquel momento se resolvan a subirse a eso bueno pues eso pasa ¿cuál es el problema? que al final tengas que estar justificando absolutamente todas las acciones que tú haces también como blogger o como persona que va a eventos o demás o sea yo creo que lo que dice Julio es lo fundamental es la transparencia si en algún momento alguien te ha pagado el viaje por ir lo primero que tienes que decir es que te ha pagado el viaje y punto y ya está el problema es lo que dice Julio te intentan pagar no hay ningún problema a mí la semana pasada me querían pagar por tuitear en un evento cosa que no me han hecho en la vida pero nadie decía que yo tenía que decir que ese evento lo estaba estaba cobrando por ir a tuitear a ese evento cosa que yo no voy a hacer porque tendré poca o mucha credibilidad pero la que tengo no quiero perderla por 300 euros la verdad el problema es eso que si eres un blog y no dices que eres un medio te pagan menos te valoran menos por eso a veces es mejor ser un medio y tener reactores te pagan media te pagan menos no te dejan entrar en los sitios no te acreditan bueno eres un poco el hermano el hermano pobre es una pena pero es mejor de hecho vosotros sois blogueros pero también tú tienes reactores así que también sois se podría llamar también medios aunque te gusta mejor más que te llamen bloguero no sé por qué yo siempre digo que somos una especie de criatura mitológica no porque me mole eso que somos no que somos mitad medio y mitad blog o sea nuestra cultura editorial es muy de blog pero la estructura empresarial es muy de empresa de medios vale entonces tenemos elementos de los dos lados y al final cuando nosotros pensamos cuál es el escenario competitivo de cada una de nuestras publicaciones no pensamos en el resto de blogs pensamos en el resto de publicaciones online de la misma temática yo creo que en mi portal marketingdirecto.com prefiero ser medio pago a redactores les pago su sueldo y a una becaria pero prefiero tener la libertad del bloguero es decir yo quiero ser un medio pero con la libertad de un bloguero un medio para las agencias para que me paguen y me traten bien y me respeten y paguen decentemente para que yo pueda vivir bien de esto y viajar por todo el mundo con esto pero la libertad y la crítica que me conocen de un bloguero Ahora que dices esto saco un tema que ha salido antes con Jacob en la mini que hemos hecho antiguamente decíamos que la diferencia entre un periodista y un blogger era que el periodista era alguien que no sabía usar Google mientras que el blogger era alguien que no sabía levantar el teléfono afortunadamente los periodistas han aprendido a usar Google y los bloggers también han aprendido a levantar el teléfono y hablar con las fuentes primarias y verificar cosas ¿Cómo crees que está esa proporción? Yo creo que el blogger si tú puedes consultar a fuentes todavía no hay que hablar ¿Tú crees que hay más periodistas viendo Google que bloggers llamando por teléfono? Es curioso porque me está llegando un tuit de un periodista que es verdad el nombre Bueno, lo miro que está preguntando que está preguntando que hay que hacer para trabajar en tu empresa entonces dice que tú me estás diciendo que no desacredita y la bien con la pregunta que es lo hemos hablado antes ¿Cuál es la diferencia? O sea al final el periodista está organizado y digamos que se permite cobrar por publicidad en cambio el blogger digamos que lo tiene más difícil y tiene que tener esta cultura transparente que yo estoy a favor de ella pero como que se le exige más para poder A ver dos cosas separadas o sea por una parte no es que el periodista pueda cobrar publicidad el que cobra publicidad es el medio y el periodista cobra su su sueldo ¿no? y la transparencia que le pedimos a los bloggers también se la pedimos a los medios yo creo que estamos en igualdad de condiciones los medios tienen una ventaja que es que tienen una marca prestigiosa que en teoría presupone que hay un rigor por detrás y hay una credibilidad ganada durante muchos años hay marcas que lo mantienen y hay marcas que se lo están cargando a pasos agilantados ¿no? yendo a lo que tú decías nosotros tenemos unos 250 personas que escriben contenidos en nuestra red y hay unos cuantos de ellos que son periodistas no creo que sean la mayoría que son minoría pero hay periodistas ¿no? Mi pregunta va sobre todo en esa categoría que has hecho al principio y en la última precisamente está en verde o sea que perfecto está en celebrities por ejemplo lo que le dieron a Mauro que era tutear un evento sin decirle que es lo que tenía pero que le iban a pagar perfecto pero 150 gramos de jamón yor en lonchas finas el caso es que por ejemplo a grandes famosos deportistas y tal en cualquier contrato publicitario se le exigen X números de tweets etcétera nadie se escandaliza por eso y eso es publicidad encubierta o sea porque ellos de hecho es publicidad encubierta o sea veas como nada es porque no está identificado como un tweet que le han pagado por hacer entonces como es famoso como que da igual o sea se acepta a ver yo no estoy tan seguro de que se acepte Jacobo o sea de hecho el lío ahora voy aquí el lío que había hoy con lo de los yogures de Danone tenía que ver con celebrities con presentadoras de televisión con actrices y tal con la que salía en la foto de que fresquito aquí tomando el yogur y la gente decía a ver que nos chupamos el dedo que en fin te puedo admirar mucho y me puedes parecer muy guapa y no sé qué pero no me toméis por tonto sé qué o sea es más no sé si habéis visto la respuesta que ha hecho Berto el humorista ha usado el mismo hashtag ha sacado un bote de espárragos y ha dicho los voy a meter qué bien qué fresquito voy a meterlos en el congelador y luego me los voy a meter por el culo uno a uno y ese tweet tiene muchísima más repercusión que todos los otros o sea te arriesgas a ese tipo de cosas a contra campañas que son siempre mucho más virales que la campaña que tú has hecho o sea sí que es verdad o sea tienes fondo de razón esto lo han hecho las celebrities durante un montón de tiempo y durante un montón de tiempo nadie ha dicho nada pero al final se llegan unos niveles de saturación que hacen que salte la chispa y además no salta por ese mensaje salta por los 400 que has visto antes el de Iker diciéndote que no sé qué el de no sé qué hablábamos de los medios en los medios que todos conocemos a los famosos cuando un famoso habla de una marca ya lo sabes es decir que tienes este filtro y el tema de los bloggers y los blogs es que está más difuminado que está más difuminado y que digamos que la gente necesita un poco más de claridad a la hora de saber cómo se articula la publicidad en los blogs yo creo que sobre todo lo que ha cambiado es que antes los únicos que tenían el suficiente credibilidad y el suficiente alcance para influir eran las celebrities y ahora de repente tenemos un montón de gente más que tienen alcances que tienen credibilidades o sea a veces son como mini celebrities o sea son gente súper conocida en su entorno o sea por ejemplo nosotros hicimos una campaña de publicidad con Nintendo en uno de nuestros blogs con la esta de 3D y lo que hicimos fue buscarnos a los 20-30 tíos más fanáticos de nuestro blog invitarlos a una presentación antes de la prensa para que vieran el producto pedirles permiso para grabarles hicimos piezas publicitarias con estos chicos y entonces dentro del blog es mucho más creíble el señor con el que llevas hablando de videojuegos hace tres años recomendándote esa consola que cualquier famoso que quieras traerte ¿vale? a lo mejor obviamente es muchísimo menos conocido pero en su entorno es mucho más creíble y arrastra mucho más a ese público que el famoso que te puedes traer jugando con la consola había un aquí delante y luego Carmen bueno tienes discrepas en todo claro me extraña que la gente tenga que aceptar eficiencia aceptar ese tipo de contenidos o ponerlo en práctica porque todos lo practican de hecho necesitamos de la de publicidad para vivir ¿no? porque la gente nos extraña que Sara Carbonero esté dando deportes y vale y recomiende un producto o el señor del tiempo o Carlos Herrera por la mañana está haciendo noticias de pronto interrumpir y te habla de un café o de cualquier otra marca claro no fíjate que es pero tienes toda la razón y cuando te empieza a hablar el locutor de radio del café no dice pausa publicidad sino que directamente lo mete pero todos sabemos que es publicidad cuando en el este dicen pipas facundo ya sabes que pipas facundo es publicidad y no piensas que este señor realmente en casa come pipas facundo no sé a lo mejor todavía en online no hemos encontrado la manera de hacer esto que sea autoexplicativo y que no haya que decir a ver esto es publicidad ¿no? eso trata de mentir ¿no? lo de mentir que no haya aprobado pero en el caso de se especifica que es un contenido patrocinado que está probablemente que es de publicidad pero ¿te viste el caso del tenista que dijo que estaba muy contento con un Samsung un Galaxy y lo cité desde su iPhone? es un tweet pagado y además mal ejecutado por parte de quien lo llevara porque al final acércate que si no no te la creibilidad queda absolutamente cero y lo que además estaban intentando era colarte ese tweet como que el tío estaba utilizando en su experiencia del día a día ese teléfono móvil y era mentira porque de hecho estaba tuiteando desde un iPhone entonces el tío está perdiendo credibilidad la marca también no sé hasta qué punto porque muchas veces también a mí me da la sensación de que somos un poco nos pensamos un poco en el ombligo del mundo y queremos que todo lo que pasa en Twitter todos los días afecta al resto de los mortales y a lo mejor esa campaña fue súper exitosa para la marca y nosotros dijimos que pérdida de credibilidad seguro que el Samsung no vio mermadas absolutamente nada de sus ventas del Galaxy 4 por ese tweet pero bueno saltó a los medios de Oprah con el iPad mini y lo hizo desde al revés al revés el tweet es del iPad y era también el Samsung Carmen tenía la palabra ahí atrás iba un poco en la línea de lo que acabas de comentar que a mí me sorprende la la superpreocupación de los blogueros o los opinion leaders o los influencers sobre la honestidad que es publicidad y que es no y cuando no cuando no sé hasta qué punto se cambian grandes tendencias todavía hoy quizá se cambien más en medios más tradicionales todavía a pesar que disminuye cuando yo creo que todos sabemos los que nos dedicamos a comunicación que si yo tengo un cliente o un ejemplo de una marca cualquiera no sé BBVA telefónica de las gordas que se gastan millones en publicidad pues si yo me gasto no sé 50 millones en publicidad en el país yo sé que contenido editorial en el país voy a tener a punta pala pero no porque el periodista crea que es muy buena noticia lo que va a publicar la BBVA telefónica sino porque es que eso es de sentido de supervivencia del medio y del sector y pasa aquí y pasa en todas partes o sea muchos de nosotros que nos hemos dedicado que pase y que sea bueno no necesariamente lo mismo no 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 pero queremos decir que hacemos una autocrítica tremenda a la transparencia en el mundo del blog y llegábamos la atención total a que mira que mal los bloggers y tal que no sé qué cuando para mí el problema gordo porque todos nosotros aquí hay muchos directores de comunicación y de marketing y tal o sea incluso hoy en día estamos pagando contenido editorial tal cual que en televisiones no solamente en prensa y no se pone de repente en no sé en Antena 3 me lo invento porque no tengo ni idea en Antena 3 en las noticias de deportes que esa noticia justo es porque no sé quién ni siquiera es un tema de debate y me preocupa el desbalance o incluso el complejo de honestidad que coge en el mundo online cuando tendría que estar el debate en todos los medios y sobre todo en los que más influencia tienen hoy en día de audiencias millonarias y este tema nosotros lo utilizamos recurrentemente y no lo trasladamos al otro lado entonces me pregunto ¿por qué no lo trasladamos al otro lado? o preguntamos ¿vosotros cómo lo hacéis? ¿cómo lo manejáis? esto es un hecho yo creo que parte del problema que tienen los medios tiene que ver con este fenómeno con que la a ver lo que sucede es que estamos acostumbrados a que había poca gente que trasladan la información y que básicamente controlaban el discurso y la gente tenía un papel pasivo y al ser pasivo pues parecía que no se enteraban mucho de que iba la película el que en el entorno digital tengamos muchísimos más medios y a la vez mucha más bidireccionalidad lo que hace es que nos hayamos dado cuenta que los lectores no tienen un pelo de tonto y habrá gente que no se entera pero hay muchísima gente que sí se entera y cómo se entera y de hecho esto socava también la posición de los medios tradicionales pues la gente se ha cuenta y dice a ver es que al corte inglés no le critican nunca en estos sitios o qué casualidad que hay una campaña del from para hablar de los bancos que han sido intervenidos y tal y en esos medios a la vez que está la campaña no ha habido críticas a esto bueno pues ahí cada medio tiene que tomar las decisiones de qué separación quiere hacer entre las dos cosas y cuánto de su credibilidad se quiere cambiar por habichuelas y hay gente que no tiene más remedio porque solo le queda la credibilidad y tiene muchas bocas que alimentar y entonces va a convertir buena parte de credibilidad en habichuelas para intentar seguir adelante a nosotros nos ha pasado muchas veces de tener una campaña publicitaria y hacer un post que no le ha gustado a la marca y nos lo han hecho saber de forma bastante rotunda y al final han retirado la campaña y además diciéndonos bueno no volvemos a anunciarnos con vosotros en la vida además que yo además veía el post y digo es que tampoco es tan crítico o sea me parecía que ni siquiera o sea que podía haber sido súper crítico pero bueno pues no estaba en la línea que ellos estaban acostumbrados porque estáis mordiendo la mano que os da de comer y después de todo el dinero que nos gastamos con vosotros ¿cómo hacéis esto? bueno nosotros hemos pensado que a medio a corto plazo obviamente nos duele y necesitamos ganar dinero para pagar a todos nuestros empleados pero a medio plazo ganamos credibilidad con nuestra audiencia y esa marca en concreto seis meses después está anunciándose de nuevo con nosotros son decisiones que tomas y de nuevo yo creo que pero estoy totalmente de acuerdo que a veces el otro día me llamaba a una reunión y decía oye aquí hay que hablar tenemos que hablar de la publicidad encubierta en blogs y le dije yo estoy dispuesto a hablar de eso pero no en blogs estoy dispuesto a hablar de la publicidad encubierta en medios o en medios digitales si quieres que es mía pero no me digas que es en blogs porque es en twitter y es en periódicos y es en radios y en un montón de otros sitios el tema es complicado porque por ejemplo yo que soy medio alemán la ARD la televisión española alemana ARD del primer canal cada lunes dan lo que llaman el chequeo de la marca de Amag Check ayer le tocó a Nivea y la pusieron en su sitio porque también te ven unos productos que luego no cumplen hacen chequeos le tocó a Media Mac le tocó a Amazon acordáis del reportaje de los españoles de Amazon cómo los trataban cómo les pagaban de mal cómo usmeaban en sus habitaciones no sé si habéis oído de ese reportaje y hasta salto a España cada lunes yo que veo en la Panagórica 8 y cuarto chequean las marcas porque claro es una televisión pública está pagada por los impuestos que cada alemán paga los 14 euros que pagas cada mes para tener una de las mejores televisiones del mundo independiente y crítica entonces ahí sí puedes hacer esas cosas porque es que no hay publicidad ahí puede ser crítico a la marca y es creíble pero un medio como somos nosotros privados que dependemos de la policía tú también haces chequeos de mar es decir tú también chequeas aparatos tal tu prividad lo siento igual que un medio público que la puede poner en su sitio a Coca-Cola a todas las grandes marcas como ya te digo cada lunes en Alemania lo ves en España no sé por qué nadie se atrevió a hacer eso cierto eso nunca lo vamos a cambiar es una reina Javier Julio ni yo vamos a poder ser tan duros como una televisión pública encima alemana que ya son duros de por sí tienes razón lo que pasa es que yo tengo que hacer dos cosas uno ser suficientemente inteligente como para diversificar mis fuentes de ingresos y no depender de un solo cliente o de dos clientes porque si dependo de dos clientes obviamente ya que el cliente que tiene el 50% de mi facturación me dice pon ese yo pongo ese o estoy fuera del negocio eso es una parte y la otra parte es yo intento ser transparente obviamente tengo clientes y obviamente cuento quienes son mis clientes y va a haber lectores que piensan que hablo mejor de mis clientes que de otros pues bueno es digamos unas miguillas de credibilidad que me dejo y a veces me las dejo merecidamente porque por mucho que uno intende ser objetivo nunca lo vas a ser 100% y al final si hay alguien con el que tienes ya no es ni siquiera que conscientemente quieras hacer un mensaje más favorable es que meramente por tener relación con él por ser cliente tuyo lo conoces más a fondo sabes más las cosas que hace y cuentas más las cosas que hace porque lo conoces más no porque tengas una pero bueno el que mis lectores sepan que ese señor es cliente mío les ayuda a darme un poquito menos de credibilidad en ese tema Hay varias preguntas aquí voy a a ver si 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 las puedes resumir habrá hablaría mal de algún producto de un anunciante no sé si ya lo acabas de contestar pero ojo no es que quiera hablar voluntariamente o que si no me anuncias hable mal para que me anuncies simplemente que oye si el producto es una castaña es una castaña y es más si yo mañana os digo que la compañía de futuro de telefonía móvil es Blackberry acabo de perder toda mi credibilidad como experto en teléfonos móviles o Nokia o dentro de 5 años se ve que justo dan la vuelta esta es una buena va de gurús si has notado si algún blogger cuando se ha convertido en estrella ha bajado su nivel editorial a ver lo que sí que le pasa a mucha gente a mí el primero es que escribo mucho menos de lo que escribía antes pero no porque sea más conocido sino porque tengo muchísimas otras cosas que hacer y me cuesta y me pasa una cosa que es un poco tonta que me pongo el listón muy alto me subo el listón y entonces me doy como miedo entonces publico menos porque me da miedo o sea cuando una época que publicaba todos los días pues a veces me voy a verlo y a veces publicaba verdaderas tonterías pero bueno como está en ese ritmo de publicas todos los días pues una tontería de vez en cuando no pasa nada ahora como publico una vez al mes tengo que hacer el mega post de super calidad porque si no me parece que estoy defraudando a la gente que todavía me leen pobrecillos pues no sé esto es como hay actores que eran muy buenos y de repente se les subió la fama a la cabeza imagino que sí sí pasa pero no me salen así nombres concretos para darte estaba escuchando antes sobre cuando hablabas de la Nintendo 3D en todo el debate entre este marketing encubierto pagado o pulipiazo integrada llamémoslo como queramos pero al final hay unos objetivos hay un precio y hay unos formatos unas plataformas ¿no? al final mi problema o el problema al que me enfrento yo cuando hablo todas estas cosas que me toca a veces hacer es entre la libertad y el precio al final la marca cuando pone más dinero lo que exige es menos libertad menos libertad me refiero a sobre la marca y el mensaje mi coche es así y tiene estas connotaciones y al final como de tu coche ya habla todo el mundo en cualquier momento no termino o sea entiendo sus motivaciones pero no termino de entender por qué todavía se busca esto muchos directores o direcciones de marketing están todavía tan reconcentrados con el mensaje y no permiten cierta libertad a la hora de los bloggers lo que me gustaría es cómo manejas tú esto en tu empresa y qué opciones a veces o qué les cuentas a las marcas para intentar convencerlas tienes toda la razón hay muchos directores de comunicación que son o que están acostumbrados a controlar mucho su mensaje y comunicar en el medio digital es un poco distinto hagamos un ejemplo el ejemplo que todo el mundo sigue hablando son las famosas campañas electorales de Obama y todo el mundo dice cómo Obama coge la red y aprovecha la red para que su mensaje se distribuya mucho más y para recaudar fondos y más lo que no se cuenta tanto es que Obama en la primera campaña y luego la segunda lo ha vuelto a hacer montó un equipo de muchísimos millones de voluntarios que estaban coordinados digitalmente y que iban de puerta en puerta a contar el mensaje pero el mensaje que contaba cada uno de esos voluntarios era de su padre y su madre o sea no tenían un control o sea había un trade off entre capilaridad y llegada o control tú puedes tener mucho control pero entonces llegas poco porque tienes que formar muy bien a la gente que va a dar el mensaje y tienes menos gente o aprovecharte de fenómenos virales llegar con muchísima más gente pero entonces el control del mensaje va a ser peor y seguro que había alguno que iba y le pedía el voto para Obama por los motivos totalmente incorrectos y que si lo ve el equipo de campaña se tira de los pelos pero bueno es un precio que pagas y es una manera distinta de hacer las cosas que tiene sentido si tú eres una marca y te quieres aprovechar entre comillas de la credibilidad que tiene un blogger con su audiencia con su comunidad tienes que aceptar tener un poquito menos de control ¿vale? porque él conoce a su comunidad él sabe que le interesa y él necesita ese nivel de libertad si tú quieres tener algo más o sea lo que sí que puedes hacer es seleccionar muy bien a quién le das esa libertad o sea no decir a cualquiera que llegue le voy a dejar que hable de lo que sea o de cualquier mensaje sino mira los que me parece que realmente saben de esto y que me aportan y no sé qué son estos 20 estos 10 estos los que sean es una manera de conjugar un poco ese miedo que tienes una de las cosas que nos pasa a menudo con un montón de clientes sobre todo cuando son clientes para los que hacemos blogs corporativos y cosas de este estilo es en el primer momento todo el mundo dice quiero ver los post antes de que publiquéis y dices bueno se lo enseñamos también al equipo legal y entonces vamos preparando los de 2014 ahora porque si no no llegamos y bueno y entonces ahí tienes que manejarlo y dices bueno pues vamos a hacer una cosa empezamos a hacer unos encerrados que no se ven pero que los hacemos o sea nos están publicando fuera o sea los publicamos pero como está cerrado por password no se ve y tú vas viendo cómo publicamos y te familiarizas con cómo lo hacemos y vas perdiendo un poquito el miedo ¿vale? y luego metemos mecanismos para que cualquier cosa que se publique que tú veas que quieras corregir un tal seamos súper rápidos en cambiarlos ¿vale? y así intentamos un poco ganarnos los grados de libertad ¿no? y hay clientes con los que en dos semanas lo has conseguido y hay clientes que después de seis meses todavía estamos ahí batallando por encontrar ese equilibrio ¿no? y eso nos pasa cuando es algo que nos han encargado digamos que es más controlado cuando es las relaciones públicas que es más abierto pues es un poquito más difícil ah, vale gracias a vosotros de Pascual ¿qué nos queda? ¿por una pregunta? ya las hemos tocado todas ¿de Twitter ¿ha quedado alguna o no? hay un montón pero ¿alguna que vale la pena? a mí ¿por qué las agencias cobran por contactar a bloggers y ellos no pueden cobrar por publicar eso es interesante es interesante efectivamente porque hay veces que dices la agencia está vendiendo un producto final que es una repercusión a través de los bloggers y efectivamente la agencia cobra por hacer ese trabajo y en esa transacción el blogger no cobra ¿no? ¿debería cobrar? el problema es que si el blogger cobra ahí cambias totalmente la relación y entonces ya no es estoy publicando algo porque es interesante sino estoy publicando algo porque me pagan es una pregunta que cuestiona o pregunta si es lícito las relaciones públicas tradicionales no, pero claro a ver pero las relaciones públicas tienen sentido y añaden un valor para la marca y por eso se pagan si no añadiesen valor no se pagarían o se pagarían durante un cierto tiempo hasta que el que paga se diera cuenta que no tenían valor y al final hay leyes de oferta y demanda esto muchas veces hablando con periodistas me pasa cuando hablan oye los contenidos tienen valor no tienen valor porque no tengo que cobrar por ellos o tengo que dar acceso gratis y tal y yo la mejor definición que he oído de esto es de un periodista que decía que el problema de los periodistas es que son prostitutas en una isla de ninfómanas esto yo creo que lo decimos muy bien o sea si tú das un servicio por el que quieres cobrar y hay un montón de gente dispuesto a ese servicio incluso a hacerlo mejor y no cobran pues tienes un problema porque tienes gente jugando a tu juego con reglas distintas bueno pues a veces te pasa esto y hay voy a y hay gente que lo más complicado no es competir con gente que sigue tus mismas reglas sino competir con gente que hace lo mismo que tú pero sigue reglas distintas y sinceramente lo que veo también soy periodista es decir la situación que hace ser emprendedora lo que veo que los bloggers al final vais a es decir al final tenemos todos que comer no sé si me entiendes y entonces ¿qué pasa? al final yo tengo que pagar y realmente es como una empresa entonces yo creo que lo que estáis perdiendo vamos con todos mis respetos es la credibilidad porque como tú bien dices la gente no es tonta la gente que os sigue entonces al fin y al cabo tenemos que llenar la nevera todos los meses y hay mucha gente por ejemplo en mi caso que es moda que me están vamos que es que tengo que pagar una millonada porque me publiquen y al final es como no sé si me entiendes es claro pero ahí yo creo que te entiendo totalmente o sea al final es un poquito voy a intentar no juzgarlo yo tengo una posición privilegiada pero tengo una compañía que es grande tenemos suficiente escala como para poder trabajar en el mercado publicitario y entiendo que hay gente que tiene blogs más pequeños que no tiene escala para llegar a eso y por lo tanto sabes que al final tienen que buscar otros medios de supervivencia pero yo o sea yo comparto contigo o sea en la medida en que tú cobras sobre todo si cobras sin decir solo a tu audiencia vas perdiendo creibilidad entonces sí 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 y al final es como ya que la gente no es tonta la gente que te ve es decir es decir si tú publicas vikingas o publicas en finas nunca siempre has dicho que las sandalias no te gustan y de repente haces un post diciendo sandalias que bonitas y luego también es cierto lo que tú has dicho de me está pagando una marca imagínate te pago porque tienes que ir a la fe de calzado en Alemania y de repente ves que juega a la competencia porque te has pagado de todo no pero fíjate ahí o sea nosotros sí que eso lo hacemos muy explico o sea yo puedo aceptar y te digo es lo que hacemos nosotros yo puedo aceptar que una marca me invita a nuestros blogues a ir a una feria y obviamente ya que me invita voy a ir a las cosas que ya tenga que contar pero solo en nuestro caso solo lo aceptamos y tenemos libertad para también hablar de lo de la competencia porque nosotros no vamos a cubrir esa marca vamos a cubrir toda la feria entonces ahí es un trade off tú dices ¿me vale la pena que hablen de lo mío y hablen de los otros? pues a lo mejor a ti no te vale la pena y dices no pues prefiero no hacerlo o hay otra marca que dice sí porque por lo menos me aseguro que a mi evento va a ir o a mis cosas sí pero por eso es importante que le hagas el discloso y te lo digas me lo ha pagado no sé quién ¿vale? porque mis lectores entonces lo entienden bueno vale a ver es complicado yo soy de la teoría que a medio plazo la gente que hace esto sobre todo sin contárselo a sus lectores pierde credibilidad y acaba perdiendo audiencia y posición a corto plazo a lo mejor no se ve tanto pero a medio plazo se nota y luego por ejemplo la mía ha pasado con Tendencias que es nuestro blog de moda que conocerás seguro hablar con diseñadores de moda que hablaban con la directora de Tendencias y decía no mira yo cuando salgo un desfile me voy a leer Tendencias porque sé que cuando lo hago mal dais una caña que no veas y cuando lo hago bien también me lo decís y lo que publica el resto de gente no me lo creo ¿vale? y que nos diferencia de la gente que nos lo hace y pensamos que eso es una apuesta ganadora a largo plazo pero bueno esta es nuestra estrategia puede que no nos salga y que estemos perdiendo un montón de ingresos por el camino venga pues muchas gracias a todos si queréis seguir hay un pica pica para seguir arrasándole venga ya sin micrófono estupendo espárragos lo tenemos espárragos lo tenemos